¿Cómo ser felices? Es la gran pregunta, ¿no es cierto? Veamos lo que nos dice la Palabra de Dios. Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. ¿Quién no quiere ser próspero y feliz? Las personas hacen casi cualquier cosa con tal de encontrar la prosperidad, la felicidad. Y el ser humano recorre todos los caminos para encontrarla. Y en el Salmo de hoy nos encontramos con un pueblo próspero y feliz que se alegra y alaba el nombre de Dios por las bendiciones recibidas. ¿Por qué el Señor le concedió a aquel pueblo lo que todos buscan y no encuentran? La respuesta es, aquel pueblo aceptó a Dios como juez y como guía. Ahora, trata de imaginarte un partido de fútbol sin reglas y sin juez. Las personas entran en el campo para disputar una pelota, no hay reglas, no hay tiempo, no hay posición adelantada, faltas ni tiro libre. El juego comenzaría pero nunca se acabaría. Y a medida que el tiempo pase, los jugadores irían saliendo uno a uno, pero ¿quién ganaría el juego? ¿A dónde llegaríamos? Y la pregunta es, ¿qué sentido tendría todo aquello? Amigos, la vida es más seria con partido de fútbol y sin embargo hay gente que quiere entrar en ella sin reglas y sin juez. Corre de un lado a otro, trabaja, lucha, se esfuerza, se despierta en la mañana, se acuesta en la noche y a medida que el tiempo pasa, uno a uno se van saliendo del escenario. Puede ser que hayan hecho una jugada extraordinaria, pero ¿qué sentido tuvo todo aquello? Por eso el Salmo de hoy presenta a un pueblo feliz que aceptó las reglas de la vida y aceptó también al juez. No hay otro modo de ser feliz, amigo y amiga. No es fácil dejarse guiar, ¿verdad? Pero el ser humano natural quiere encontrar su propio camino, vivir de la manera que cree, como le parece, sin rendir cuenta a nadie ni a Dios. Y confunde las cosas llamando a eso libertad. Se hiera a sí mismo. Porque termina frustrado y cuando se da cuenta que tomó el camino equivocado, ya es tarde. Por eso la palabra de Dios contiene las reglas de la vida. Ignorarlas es insensatez. Negarlas es una locura. Así que medita hoy en tus actitudes con relación a Jesús. Haz de Él el centro de tu experiencia. Y con Jesús en tu corazón, no temas las circunstancias adversas que la vida puede traerte. Leo nuevamente el texto. Alégrense y gócense todas las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Yo creo que vivir de acuerdo con las reglas de Dios es entrar en el camino de la vida eterna. Y es así que es una mejor manera de vivir.